No me has dejado hacer una pregunta, discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé por qué me estoy evitando. 45 minutos. Bueno, pero puedo hacer una pregunta, por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultra capitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en peso, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en peso. Realmente no les interesaría acumular peso. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte, o capitalismo o muerte. No es socialismo o muerte, porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo para proteger la independencia de nuestro país, y lo que estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Por lo menos un turismo, que se base en la asociación del Estado socialista con empresas capitalistas. Pero es un turismo sano, un turismo sin juego, sin casino, sin droga. El micrófono era bloqueada por la de otros micrófonos inalámbricos, y en medio de ese caos, Castro sube e improvisa un balconcito. Yo le pregunté a Gritos, como los demás, por qué no permitía que la doctora Molina se reuniera con su hijo y con sus nietos. La doctora Hilda Molina, ¿por qué no la libera? ¿Por qué no la deja reunirse con sus nietos? Yo me llamo Juan Manuel Caos, soy cubano. Soy cubano, ¿por qué no libera a la doctora Hilda Molina? ¿Por qué no la deja venir a ver a sus nietos? A mí nadie me paga por hacer preguntas en mi trabajo. Después siguieron las preguntas. Alguien lo cuestionó sobre si iba o no a asistir a la cumbre de los pueblos, y respondió que no sabía porque con mercenarios como yo presentes era peligroso, que le podían poner una bomba. Eso me lo contaron otros colegas porque a mí sencillamente me sacaron. Me fueron arriba a los escoltas, uno de ellos ordenaba, pégale, pégale. Logré esquivarlos, pero no tenemos imágenes porque todas las cámaras apuntaban a Fidel, no a mí, por supuesto. Comandante, ¿estás preparando su transición, comandante, para dejar el poder? Gracias. Pero, ¿qué pasó? Ya te pregunté, ¿quién te pagaba? Tú no dejas hablar los principales. Señorita, nada más. Con Bush, le preguntan por posada caribe, los crímenes que se han prometido. ¡Cómago, ya! ¡Cómago! ¡Nosotros somos esto, yo soy los argentinos! ¡Yo soy el ejecutivo del que se paraba en el ser! ¡No es de nuestro maestría! ¡Mi viejo, el senacho! ¡Cómagos! 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 ¡Comandante! 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 No lo preguntan, me obligas a decir eso. Sin ánimo de debatir. Yo sé que tú no tienes ánimo ni de ofender ni de lastimar. Permiso Juan Manuel, tenemos otra pregunta de Efe. Pero como, dime, dime, ¿qué es tu pregunta? Pregunta, déjalo, déjalo. ¿Qué es tu pregunta del poder? Pregúntalo. Sí, di lo que quieras, yo no tengo miedo. Usted mismo ha cerrado cualquier vía pacífica para sacarlo del poder. ¿Por qué usted tiene que estar 42 años, como cumple en enero, sin un competidor político? Señor, ¿por qué no vas a Cuba? Ven acá, ¿por qué no vas? Bueno, espérate. Es una pregunta válida y legítima. Bueno, espérate, espérate. Yo no estoy ahí porque me dé la gana de estar ahí. ¿Quién lo eligió? Yo estoy ahí porque soy un patriota, porque soy un revolucionario y porque sirvo al pueblo. Y porque sirvo al pueblo allí. Nadie puede decir que tengamos, no se puede decir que hay un solo jefe revolucionario que tenga un centavo en ninguna parte. Tú posiblemente tengas 10, ¿cuánto tú ganas al mes? ¿No ha sacado la cuenta? Pues yo sí la he sacado, ¿sabe? Y son 750 pesos, eran 1.500 pesos. Pero no me venga con ese cuento, estaba viendo la pregunta. Le dije yo, rebajar los 750. Un momento. Es sencillo, 42 años. Pasamos, sí. Lo que pasa es que usted no se quiere. Eduardo Davis, EFE, por favor. Yo lo voy a complacer. Yo realmente... Juan Manuel, por favor. Yo lo voy a complacer, le voy a explicar. Pero ese cuento no se lo cree a nadie, por favor. Permítame, darme el gusto de explicarle por qué. Oye, tú me... Lo que no te permiten son tus simpatizantes. Míralos, míralos. Es que la CIA... Oye, es que la CIA es muy incapaz. Ha fracasado en todos sus planes de asesinarme. Déjame, Davis. ¿Cómo? Y dice, claro que es de Miami. ¿De dónde podía ser? De Marianao. De Marianao, no de Miami. Soy cubano. No, es verdad que naciste... Tú naciste en Marianao. Eduardo Davis, por favor. Me crié en su sistema. Bueno, ya. Ya. Te complacito. Justosamente. Ahora dile que te hay un premiecito. Algo del dinero que le iban a dar a Posada Carriles. Que te lo den a ti ya. Posada Carriles no necesita dinero. Señor presidente, tenemos otra pregunta.